Y a repasar la figura del partido, que ha sido Lautaro Acosta, la gente desde su aplicación votando, coincidiendo con nuestra mirada, con nuestra perspectiva, porque en un partido de trámite normal, que fue el primer tiempo, allí el que más exigió, el que más buscó, el que más intentó, fue Lautaro Acosta, y a él le cometieron el penal. Entrando al área, lo toman del hombro, el 47% de los votos sobre él, es claro, penal adentro, el agarrón, y estos son los números del Lautaro Acosta en el partido. 12 pases correctos, 2 incorrectos, un balón recuperado, hubo un gran esfuerzo en el retroceso para auxiliar al lateral que cubría la zona. Y vamos a repasar los goles, en un partido que tuvo de todo, que estuvo desnaturalizado y desvirtuado, pero que tuvo gran atrevimiento de ambos, para ir a buscar. Lanús fue un poco más precavido a partir de esta diferencia que consigue, y de esta resolución de Nicolás Aguirre, tras el penal en perjuicio de Lautaro Acosta, fue expulsado Víctor, Sergio Víctor, por tal ocasión manifiesta de gol en esta situación. Este es el contraataque que se dio en el segundo tiempo de Jorge Ortiz, pelota que recupera en campo rival sobre Viatri, y esta definición de Lucas Melano. Querró un par más Melano, pero que llegó a zona de definición. Una maniobra individual magnífica de Ortiz, hace bien Melano en reconocerlo. Al mediocampista. Este es el descuento de Banfield. Ya con Asenjo en la cancha, aprovechando ese rebote, y ya con Noguera, quien tuvo la ocasión anterior, descontaba a Banfield. Ya el partido estaba 9 contra 9 por expulsión del Lautaro Acosta. Recordemos que sobre el cierre de la primera mitad, Junior Benítez sin oír por agresión mutua, también fueron expulsados por el árbitro Patricio Lustó. Le mandamos un fuerte abrazo y volveremos a reencontrarnos en la próxima fecha de Fútbol para Todos.